Hola a todos, hoy vamos a introducirnos un poco en el mundo de la animación de gráficos vectoriales escalables, animación de SVG. Muchos me han preguntado en los comentarios si se pueden animar los SVG o los gráficos vectoriales y la respuesta es sí. Para ello vamos a utilizar un pequeño programa especial para animar gráficos vectoriales que se llama Glaxnimate. O Glaxnimate, o no sé, como le quieras decir. Para propósito de este video vamos a utilizar Glaxnimate. Vamos a buscarlo en internet para descargarlo. Abrimos nuestro navegador y en nuestro buscador favorito vamos a colocar aquí la palabra Glaxnimate. Le damos a buscar y la primera opción que se nos abre es esta. Glaxnimate.matbuzz.org y esa es la web correcta. Llegamos entonces a la aplicación, a nuestro programa y aquí está su logo. Luego en la opción de descarga, download, vamos a darle donde dice estable versión, o sea la versión estable. Y aquí nos vamos a encontrar varias opciones. Tenemos una opción para app imagen para Linux, perdón, que es lo que yo uso. Aquí usamos software libre. Tenemos un paquete para Debian y aquí está la opción para Windows. Es un zip, o sea es un archivo comprimido el que vas a descargar para Windows. En el caso de que tú uses Windows. Da clic aquí donde dice Windows zip y yo ya lo tengo descargado aquí en descargas. Sí, no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Pero te voy a explicar más o menos cómo lo ejecutas si lo tienes en Windows. Porque este no es un instalador, no es un programa que se puede instalar. Yo lo tengo aquí en mis descargas, acá por Glaximate, vamos a ver. Aquí está, Glaximate. Y lo que vas a obtener cuando lo descargues es un archivo .zip como este. Pues en tu Windows le das clic derecho, extraer aquí. Y lo que vas a obtener es una carpeta que dice Glaximate o un directorio como este. Una vez descomprimido pues entras en él. Y luego vas a entrar y vas a acceder a la carpeta que dice BIM, que es de binarios. Y ahí te vas a encontrar muchos archivos. El que vas a buscar es uno que se llama Glaximate.exe. Vamos a ver. Aquí está, Glaximate o Glaximate.exe. Este que aparece aquí con este nombre. Y cuando le des doble clic, tú en Windows, pues se te va a abrir ya el programa. Esto es lo que se conoce como un programa portable. No se instala, simplemente se ejecuta desde una carpeta. Y listo, entonces doble clic en Glaximate.exe y ahí podrás ejecutar tu programa. Listo, entonces nos regresamos aquí a Linux. Vamos a abrir nuestro programa porque yo ya lo tengo aquí configurado e instalado. Podemos decir, me voy a mi menú de inicio. Y aquí en gráficos tengo el icono de Glaximate. Abrimos el programa. Nos presenta este splash screen. Y de entrada nos muestra esta pequeña pantalla. Que es como para elegir una configuración previa. De entrada nos muestra varias opciones. Si quiero hacer un sticker para Discord, Full HD, si quiero una pantalla Full HD, un sticker incluso para Telegram, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí podemos elegir nosotros una pantalla predeterminada. O incluso podemos configurar para que nos aparezca una pantalla según nuestras necesidades. Pero yo voy a cancelar aquí. Voy a cerrar. Entonces me deja esta opción ya aquí. Me muestra una pantalla de 512 x 512. Vamos a ver un poco la interfaz gráfica de este programa para poder utilizar de manera más suelta. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una pantalla de trabajo. Un espacio de trabajo que es este pequeño rectángulo de cuadrados. Tipo un tablero de ajedrez. Bien, aquí es normalmente donde vamos a trabajar. Es donde daremos nuestra animación. Este ancho y este alto pues significan la pantalla que vamos a utilizar. En este caso es una de 512 x 512 píxeles. Vamos a ver cómo nos acercamos y nos alejamos en esta pantalla. Si da vuelta la rueda del mouse vas a ver que te acercas. Depende de esa donde da vuelta, hacia abajo o hacia arriba. Entonces de esta manera haces como zoom hacia adentro o hacia afuera en la animación. En la pantalla podemos decir. Bien, si queremos moverla para un lado pues presionamos igual la rueda del mouse. Pero esta vez no le damos vuelta sino que la presionamos y podemos mover y la podemos mover, ubicar donde nosotros querramos para nuestra comodidad. Listo, ya vimos más o menos entonces cómo podemos acercar o alejar o mover aquí esta pantalla de trabajo. Bien, ¿qué más tenemos? Luego aquí una pantalla importante es la parte acá que dice Timeline. Es toda esta parte de aquí abajo. Timeline pues es la línea del tiempo. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Qué es esta jerarquía que nos presenta aquí que dice Name y Valor? Nombre y Valor. Vamos a ver. La animación pues es esta. Es la pantalla que tenemos aquí de fondo. Y luego hay una opción más que dice Layer. Si te fijas un poco hacia abajo hay otra como otra rama de este árbol jerárquico que inicia con animación. Luego está Layer. Layer es esta capa que aparece ahí. Su nombre pues es Capa o Layer. Es esta. Layer, las capas mejor dicho, nos permiten como agrupar cosas para trabajar de manera más flexible. En este caso no la vamos a necesitar. ¿Cómo eliminas una capa? Pues muy fácil. Aquí donde dice Layer le das clic derecho y le das Delete o Delete, Eliminar. Y ya eliminamos la capa. Solo dejamos aquí la animación. Bueno. A veces más a futuro quizás ocupemos ya usar capas o layers para trabajar. Bien. Yo te decía que al inicio nos presentó una pantalla de configuración. Pero aquí también nosotros podemos configurar nuestra animación. ¿Qué pantalla queremos específicamente? Si seleccionamos aquí donde dice animación vemos que hay una opción que dice Width que es 512 y Height que es 512. Sería el ancho y el alto respectivamente. ¿Cómo podemos modificar esto? Por eso hay una pantalla de propiedades, una pestaña mejor dicho que la podemos mostrar si nos vamos aquí donde dice View y donde dice Views y aquí hay una opción que dice, vamos a ver, properties o propiedades. Damos clic en ella y vamos a ver que aquí a la parte de Timeline ahora aparece propiedades. Si tenemos seleccionada la animación y le damos clic en la pestaña de propiedades, vamos a ver que aquí se nos abre o se nos muestra mejor dicho varias opciones. Por ejemplo, donde dice primer frame, último frame, ya veremos que es esto de los frames, FPS, o sea frame por segundos, Width y Height. Podemos aquí cambiar el ancho y el alto, sí, si damos clic en Width y damos doble clic en el número y le damos por ejemplo 1280 y le damos Enter. Vamos a ver ahora que nuestra pantalla de trabajo, ahí está, se ha hecho mucho más ancha. Para conservar las medidas en la pantalla panorámica vamos a ponerle 1280 de ancho y aquí en Height vamos a hacer doble clic y le vamos a poner aquí 720 y le damos Enter. Y ahora ya tenemos una pantalla que corresponde a las medidas de una pantalla de una computadora, de una laptop, por ejemplo, sí, listo. Vimos entonces que aquí en la pantalla de propiedades o en la pestaña de propiedades podemos nosotros cambiar el ancho y el alto de nuestra animación. Volviendo aquí a propiedades debe estar seleccionada animación para poder ver las propiedades de la animación. Ahí está. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Vamos a ver qué más. Ah, si tenemos aquí seleccionado animación, que está en inglés, por cierto, si le damos doble clic podemos cambiar el nombre. Entonces ahí vamos a ponerle por ejemplo fondo. Fondo y le damos Enter y listo. Ya hemos cambiado el nombre de nuestra animación que antes decía animación en inglés y ahora dice fondo. Listo. Ahí igual la podemos hacer en propiedades. O aquí directamente. Bien. ¿Qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver qué es esta parte que es como una regla numerada. Esta es la línea del tiempo o timeline. Y nos muestra el tiempo que recorre nuestra animación. O mejor dicho, el tiempo que pasa para que nuestra animación, como es una animación, la palabra lo dice, haga algo. Bueno, si nos vamos aquí en propiedades, aquí nos dice FPS 60. ¿Qué significa ese? FPS son frames por segundo. Quiere decir que un segundo nuestro programa va a mostrar como 60 frames. ¿Cómo lo podemos traducir? Fotograma. Eso. Un fotograma. Un frame es un fotograma. Bueno, si nuestra configuración dice acá 60 FPS, significa que va a mostrar 60 fotogramas o imágenes en un segundo. Es una animación esa muy fluida, ¿sí? Pero eso demanda más recursos de nuestro equipo. Podemos cambiarla aquí y le vamos a decir en FPS, le vamos a decir 30 fotogramas por segundo, que es lo normal en el cine, por ejemplo, que se usa. Más bien es un poco menos, son 24 FPS. Pero aquí lo vamos a dejar en 30 frames o fotogramas por segundo. Bueno, luego que tenemos el primer frame es el 0, dice acá. Third frame y last frame, sería el último. Vamos a ponerle aquí. Si tenemos 30 en un segundo y ponemos acá 60, significa que vamos a tener 3 segundos. Si hacemos un pequeño cálculo ahí, 60 entre 30, pues entre 30 nos va a dar a 3 segundos, ¿sí? Entonces, aquí el last frame sería, vamos a ver, 30 más 30, más 30, 90. Ahí. Entonces vamos a tener 3 segundos de animación con 30 fotogramas en cada segundo. Y eso nos suma por todo 90 fotogramas, que es lo mismo que 3 segundos. Bien. Ya tenemos entonces configurada aquí nuestra animación. ¿De acuerdo? Hay otras opciones acá, pero por el momento no nos interesan. Retornemos a la línea del tiempo, al Timeline. Ya sabes, si no te aparece una ventana de esta, pues aquí en View y en Views, puedes elegir qué pestañas mostrar en tu interfaz de programa. Aquí ya vimos qué cambió. Nuestra animación solo va de aquí hasta 90. Eso sería el equivalente a 3 segundos, de 0 a 90. El de los otros números que aparecen acá, pues no los estamos utilizando. Y listo. Si presiono la tecla Control y estoy ubicado, mi puntero de mouse está ubicado aquí en la línea del tiempo. Presiono Control y le doy vuelta a la rueda del mouse. Vamos a ver cómo se escala o se estira y se encoge nuestra línea de tiempo. Esto puede ser muy útil a veces cuando no vemos el cursor. Nosotros podemos hacer esto. Si no presionamos Control y rotamos o le damos vuelta a la rueda del mouse, vamos a ver que se corre. Se corre de manera horizontal nuestra línea del tiempo, que puede ser útil para regresar al 0, por ejemplo. O si la línea de tiempo es muy larga, para ir hacia acá. Vamos a continuar entonces. Aquí arriba lo que tenemos son los controles de la línea del tiempo. Por ejemplo, si quiero retornar, si estoy por acá y quiero retornar al frame 0, al fotograma inicial, puedo dar clic en este botón de acá y ya me retorna a 0. Si quiero ir al último, pues doy clic acá y se va hacia el último. Volvamos al primero. Si quiero ir avanzando fotograma por fotograma, puedo dar clic en estos botones y ahí irá avanzando de fotograma en fotograma. Igual si quiero ir hacia atrás hasta volver a 0, ahí puedo hacerlo con estos botones. La otra, la pequeña flecha de play, si hacemos clic en ella, pues empieza a reproducir nuestra animación. Va a llegar hasta el fotograma último, que en este caso es el 90. Y como está activo este botón de aquí, que tiene estas dos flechitas, va a ser un ciclo o un bucle. Va a estar yendo y viniendo. O sea, va a retornar otra vez al inicio, va a volver a empezar y se va a repetir. Si queremos desactivar ese comportamiento, pues desactivamos ese botón y ya no se va a repetir. Eso lo hará una vez. Y listo, ya no se repite. Lo normal, si es una animación, podemos dejarla ahí habilitada. ¿Qué otra opción tenemos acá? Tenemos esta parte que dice aquí, en este momento dice 0F. Significa que estoy ubicado, o esta pequeña barra está en el frame o en el fotograma 0. Pero si escribo, por ejemplo, aquí 20, vamos a ver que se va a ir al fotograma 20. Si escribo otro número, por ejemplo, 50, pues se va a ir al fotograma 50. Pero esto también se puede hacer si das clic en uno de estos números. Ahí se va a ir tu cursor en la línea del tiempo. Bien, bueno, ya hemos visto básicamente qué es la línea del tiempo. Ahora, lo que vamos a ver es las herramientas que tenemos disponibles acá. Si tú vienes de, en este canal se ha hablado mucho de Inescape, que es un software para crear dibujos con SVG o de gráficos vectoriales escalables. Entonces, tenemos algunos controles aquí que nos pueden resultar familiares. Esta es la flecha para mover cosas, ¿sí? Para seleccionar. Luego tenemos aquí esta que dice Edit, que es para editar cosas, editar nodos, como ya los de sospechar, o curvas, ¿sí? Y luego tenemos esta que dice acá Draw Bezier, o sea, dibujar con curva Bezier, que ya también lo hemos hecho en software como Inescape. Luego tenemos una opción que es para dibujar libremente. Aquí dice Freehand, o sea, de manos libres, dibujo de manos libres. Luego podemos crear objetos como rectángulos, objetos como elipses o círculos. También hay unos objetos predeterminados como estrellas, que en este caso creo que son pentágonos o algo así. También tenemos una herramienta de texto que está aquí, Text Draw, que es para dibujar textos. La otra opción es la que dice Color Picker, que permite seleccionar colores. Y la última que tenemos, Fill, que es para rellenar objetos de algún color. Bueno, estas son las herramientas. Arriba tenemos un menú que son bastante extensos. En su momento, pues, los iremos utilizando para ir aprendiendo a utilizar este software. Bien, igual aquí arriba, depende de qué herramientas selecciones. Vas a ver que aparecen algunas opciones que también son familiares con el uso de gráficos vectoriales en Inescape. La flecha, pues, no tiene muchas opciones, solo nos permite seleccionar. Pero aquí podemos ver algunos síconos, algunos accesos directos, por ejemplo, para guardar, para abrir, para deshacer, para cortar, para copiar, para mover al frente, mover abajo, mover al fondo, volver arriba. Las mismas opciones que se utilizaban al trabajar con objetos creados en Inescape. Para terminar este video, y que no se vuelva tan largo, hagamos una pequeña animación, la más sencilla que podamos hacer. Vamos a ver. Un botón que no expliqué y lo hice a propósito fue este que está aquí, que tiene una pequeña llave y un punto rojo. Esta opción nos permite grabar de manera automática una animación. Ya vamos a ver cómo. Vamos a empezar por irnos al fotograma, al frame cero. Vamos a ver. Ahí está, nos ponemos en cero. Vamos a dibujar una pequeña rueda, una elipse. Fíjense, cuando selecciono la rueda, aquí hay una pestaña que dice Tool Option, o sea, opción de herramienta, que me dice Route Shape, Grove, Layer, Fill y Stroke. Bueno, seleccionamos entonces aquí la elipse o círculo y lo vamos a dibujar, pero para ello vamos a presionar la tecla Control para que nuestra elipse sea perfectamente redonda. o mantenga las proporciones y no salga una elipse achatada, ¿sí? Y así, sino que sea perfectamente redonda. Bien, he motivado estos tres objetos. ¿Cómo elimino objetos de acá? Pues con la flecha de selección. Me fijo que está seleccionado y le damos Delete y se va a borrar. ¿De acuerdo? Y nos quedamos con esto. Para mover los objetos, aquí, los debemos tomar de esta pequeña cruz que sale aquí en el lado izquierdo. Si lo tomas de aquí, lo que harás es que se rote, o si lo tomas de aquí, lo que harás es que se deforme, o así. Y si tomas de la X, lo que harás movido es el punto de rotación. Entonces, vamos a Control Z para deshacer. Ahí. Bien, lo movemos entonces a partir de este punto, de esta cruz. Vamos a ubicar entonces nuestra pelota allí, nuestra elipse en este caso. Y vamos a ver que aquí ahora, en la línea de tiempo, aparece la palabra elipse. Haciendo referencia a este objeto que hemos creado. Y podemos ver que si, cuando está seleccionada el objeto elipse, y seleccionamos propiedades, también aparecen un montón de propiedades, que son propias, valga la redundancia, del objeto elipse. Volvamos a la línea del tiempo, seleccionamos la elipse, y vamos a colocarnos entonces aquí en el fotograma cero. Si no estás ahí, pues le das clic en este botón para que se venga el fotograma cero. Y ahora sí, presionamos el botón de grabar. Y vamos a ver que aquí nos aparece, en el borde de nuestra área de trabajo, un pequeño borde color rojo. Ahí nos aparece una pequeña línea de color rojo. Eso significa que está grabando o que está activado el botón de grabado automático. Si ahora nos ubicamos en el frame, o el fotograma 20, y movemos el objeto aquí. Y ahora nos ubicamos en el fotograma 40. Ahí damos clic. Y movemos este objeto acá. Y ahora damos clic en el fotograma 60. Y movemos el objeto acá. Y luego en el 70. Y se salió. Listo. Veamos qué pasa. Detengamos el botón de grabar. Detengamos nuestra grabación en el botón aquí de grabar. Y ya no está grabando. Si ahora nos movemos al fotograma 0, podemos haciéndolo dando clic en este botón. Y hacemos play. Vamos a ver que nuestro objeto se ha animado. Hemos entonces hecho nuestra primera animación. Bien. Damos clic en otro lado para que no salgan los controles ahí del objeto. Y vamos a ver. Y listo. Tenemos una pequeña animación muy sencilla, muy básica, pero ya es animación. Analicemos un poco. En el fotograma clave. Introduzco esta nueva palabra. Fotograma clave. ¿Qué es un fotograma clave? Un fotograma clave es aquel en donde se introduce un cambio en nuestro objeto, en nuestra animación. Ya puede ser la posición. Puede ser la rotación. Puede ser el color, la transparencia. Básicamente se pueden animar aquí todas las propiedades de un objeto SVG. Vamos a estudiar un poco por acá. ¿Cuáles son los cambios que se hicieron? Vamos a ver. Aquí en la pestaña elipse. Perdón. En el objeto elipse, ¿sí? Luego vamos a desplegar donde dice transform, que son transformaciones. Vamos a ver que aparecieron estas pequeñas... Que son aquí. Estos pequeños rombos de color amarillo. ¿Qué es esto? Si vemos, lo que se ha modificado es la posición. Inicialmente estaba aquí. En el fotograma 20 está aquí. Y así va. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos modificado nada más es la posición de nuestro objeto. Vamos a ver entonces que donde cambió de posición, ahí se marcó un pequeño rombo. Inicialmente es en el cero. Es obligatorio que en el frame cero siempre se establezca un keyframe. ¿Qué son los keyframes? Los keyframes son estos pequeños rombos. Son fotogramas claves traducidos al español. Entonces ahí un fotograma clave representa entonces un cambio en algo, en una propiedad del objeto. En este caso era la posición. Vamos a ver que en el 20 vemos que la posición aquí ha cambiado. Veamos. Vamos a retornar al fotograma cero. Vemos que la posición aquí nos dice 123 por 116. Pero si nos movemos aquí, vemos cómo ese número va cambiando. ¿Cómo voy moviendo? Aquí con el mouse presionado, sin soltar y arrastrando. Vemos que esos números van cambiando. De acá hasta aquí hubo el cambio máximo. ¿Sí? Y de ahí los números van cambiando, van cambiando y llegan a un valor máximo también aquí. O mínimo, dependiendo de donde esté el objeto. Y así podemos ir viendo que los fotogramas claves establecen como un punto de cambio. Un punto de inflexión, podríamos decir. ¿Sí? Un punto en donde de ahí para allá una propiedad cambia. ¿Sí? Y aquí tenemos el último. ¿Listo? Entonces, bueno. Los fotogramas claves se usan casi en todos los software que permitan animar cosas. ¿Sí? Desde los software sencillos hasta los de 3D, por ejemplo, utilizan el concepto de fotograma clave. Entonces, aquí, ¿dónde se introdujeron fotogramas claves? En la posición del objeto. Vemos que en la escala, por ejemplo, en la rotación no hay fotogramas claves. En la escala tampoco. Pero sí en la posición, porque fue lo que cambió. Bien. Aunque la grabación de esta animación la hicimos de manera automática. Ya ves que hay manera, si lo hacemos aquí, también de modificar las propiedades de manera manual. Y eso va a ser lo que veremos entonces en el futuro. Mediante, mientras vayamos aprendiendo esto de la animación de objetos SDG. Acá tenemos otras opciones. Por ejemplo, dice elipse otra vez. Esta elipse se refiere al objeto en general. Aunque a este objeto se le puede cambiar nombre. Aquí, por ejemplo, si doy doble clic y le ponemos bola. ¿Ven? Ya no se llama elipse, sino que se llama bola. Y aquí, elipse es ya el objeto propio del programa en sí. Si desplegamos la jerarquía mediante este pequeño flecha que está ahí, vemos que esta elipse también tiene posición, tiene tamaño, tiene stroke. ¿Qué es stroke? Es el borde. ¿Sí? Y fill sería el relleno. Y es que también se puede animar el borde, el color, la transparencia del borde, el color del borde, el ancho del borde, etc. Todo prácticamente es animable aquí. Y en fill se puede animar el color con el que está relleno este objeto. En este caso sale ahí amarillo. La opacidad, el uso, etc, etc. Muchas propiedades se pueden animar de un objeto. Para terminar el video de hoy, vamos a guardar este objeto y te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta y también activar las notificaciones para que te lleguen los próximos videos sobre esta serie que estoy haciendo de cómo animar gráficos vectoriales. Para guardar nuestro proyecto, vamos a irnos a File y luego Save As, Save As, Guardar Cómo. Y aquí vamos a elegir dónde lo quiero guardar. Yo lo quiero poner aquí en Imágenes, en la carpeta Animados. Y aquí le voy a poner el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, Bola y le voy a dar Save. Aquí lo está guardando en el formato propietario de Glassimate. La intención es volverlo a abrir cuando querramos y seguir trabajando en nuestro proyecto. Así que lo dejamos guardado así. Ya está, cerramos el programa y hasta la próxima.